Personas misteriosas características. El misterioso personaje despierta la curiosidad de las personas que lo rodean y el deseo de saber más sobre él. Es una personalidad conservadora y poco clara, lo que dificulta su comprensión, por lo que no es posible saber lo que está sucediendo en la mente de los propietarios y aunque no revelan lo que hay en sí mismos, son el foco de admiración para muchos. Debido al atractivo de este personaje que disfruta de humildad, madurez, calma, control total de los sentimientos, así como su posesión. Del elemento de suspenso y emoción, sus acciones son inesperadas, sus palabras son pocas y generalmente importantes y en su lugar y su falta de detalles adicionales sobre sus vidas hace que otros estén ansiosos por conocerlos más. 1. Falta de habla y calma. No hablan mucho, guardan mucho dentro de ellos, esto los hace poco claros y es difícil conocer todos los aspectos de su personalidad, ya que ocultan sus sentimientos y mantienen su apariencia tranquila. Por lo tanto, les gusta pasar tiempos solos en casa, disfrutando de la lectura, las manualidades y otras actividades individuales. El número de palabras es bastante pequeño y se caracteriza por recurrir a menudo al oyente. 2. Falta de presencia permanente. Los dueños de esta personalidad son bajos en presencia y no siempre están disponibles, ya que prefieren estar solos o con sus personas más cercanas a quienes conocen muy bien. 3. El poder de la observación. Su enfoque está en observar, monitorear y escuchar bien lo que se dice a su alrededor. La personalidad misteriosa se caracteriza por el poder de la observación y el enfoque intenso en los detalles y partes de la materia, pueden observar lo que otros no pueden observar fácilmente y es fácil para ellos entender. Este personaje resulta en una persona creativa. 4. Confianza en sí mismos. Se conocen bien a sí mismos, confían en ellos, para que no tengan que justificar sus palabras, acciones y motivos ante nadie, debido a su autosatisfacción y lo que son. 5. Centrarse en los pasatiempos. Sus pasatiempos llenan su tiempo libre, les da un sentido de orgullo propio ni hace que sus vidas se basen en una persona o tema en particular. 6. Pensamiento profundo. No pueden hacer nada ni hacer nada antes de pensar en ello, por lo que pueden prepararse para el trabajo a través de la investigación, la planificación, el análisis y la autorreflexión. 7. No divulgación. La personalidad misteriosa se caracteriza por no revelar lo que es ella misma, donde es conocida por su falta de apariencia, no existe en lugares públicos y abarrotados de personas y él es una personalidad misteriosa que no suele interactuar bien con los demás y estas personas no revelan mucho sus vidas o a sí mismas, están convencidas del dicho. Las mejores palabras dicen y dicen, es muy difícil reconocer secretos. 8. La dificultad del trabajo en equipo. La personalidad misteriosa no puede integrarse en el trabajo en equipo y esta característica afecta la vida profesional y académica, por lo que es difícil trabajar en equipo y esto es lo que requiere el espíritu de trabajo en muchos campos diferentes. Las personas misteriosas son generalmente más felices cuando hacen todas sus actividades sin la ayuda de otros. Este tipo también pasa más tiempo solo. Además de sentir más comodidad, también sienten libertad al no estar apegados y comunicarse con extraños. Pero eso no significa que este tipo de persona misteriosa no tenga las habilidades para interactuar, verdad. Sus actividades de encerrarse a sí mismos es una forma poderosa de evitar la posibilidad de que su estado de ánimo se destruya. 9. La contradicción de las ideas. Las ideas y palabras de la personalidad misteriosa se caracterizan por la contradicción e incluso su aspecto de las cosas es misterioso, ama la bondad pero no la comparte, tiene ideas maravillosas pero no juega con ellas. 10. Duda. La personalidad misteriosa se caracteriza por la sospecha en todas las personas que lo rodean y las cosas también y es incierto y no tiene confianza y no da a los demás ni les da seguridad y esta característica es una moneda de dos caras que ayuda a proteger contra la traición pero pierde la oportunidad causada por la desconfianza y el miedo. 11. Hablan mucho cuando están con personas que les gustan. Sin embargo, realmente no hablan de cosas importantes. Son la persona más divertida y feliz del grupo. No hablan cuando están con personas que no les gustan. Una persona misteriosa es solo una persona que no siente la necesidad de compartir pensamientos o actividades más profundas con otras personas. Él elige con quien comparte esas cosas personales. No se lo dice a mucha gente pero se asegura de que las personas de las que lo habla valgan la pena. También tratan de buscar personas como ellos. Lo cual es raro. Son asumidores. Asumen cosas sobre las personas en función de lo que les han dicho. Juzgan pero se guardan el juicio para sí mismos. Se darán cuenta cuando estés mintiendo pero no dirán que lo estás. 12. Introvertido. Esta personalidad ha sido muy espesa con su naturaleza misteriosa. Se puede decir si un introvertido suele ser una figura misteriosa a su alrededor. Es solo que hay algunas personas que son de dos caras o usan la cara de póker en su social por lo que no se puede distinguir entre él es un extrovertido o alguien que pretende ser extrovertido. Se caracteriza por actuar a menudo solo y dado que a la persona misma le gusta actuar sola, no hay impresión negativa de que parezca pobre o solitaria. Incluso las personas misteriosas con una imagen introvertida disfrutan actuando solas y pueden ir a cualquier parte solas por lo que son realmente activas y tienen la capacidad de adaptarse a cualquier entorno. No les gusta interactuar con humanos y no actúan solos por lo que puede pasar tiempo en grupos grandes si lo desea. 13. Tener un lado inesperado. Las personas misteriosas tienen sus propios valores por lo que el objeto de interés se vuelve único. Por lo tanto, hay una tendencia a tener un lado inimaginable como tener pasatiempos inesperados y salir con personas inesperadas. Las personas que miran en interiores en realidad pueden tener pasatiempos al aire libre, son personas bastante talentosas o tienen calificaciones maníacas. Está interesado en una amplia variedad de temas y, a veces, tiene conocimiento de una amplia gama de campos. Debido a que no muestran su conocimiento, a veces muestran su conocimiento y sorprenden a los demás. 14. Tener un ambiente tranquilo. Una persona misteriosa no tiene altibajos emocionales, siempre está tranquila, nunca se inquieta, apesta o se retuerce sobre contingencias. Tiene un ambiente tranquilo porque siempre es indiferente. Por lo tanto, existe una sensación de seguridad y a menudo es amada por las personas más jóvenes y se confía en el trabajo. El ambiente tranquilo también es bien recibido por los ancianos, por lo que tiene amistades con una amplia gama de grupos de edad. Incluso si estás tranquilo, tienes una sensación joven, por lo que se ve atractivo nuevamente. 15. Secreto. Todas las personas misteriosas saben guardar su propio gran secreto. Y al saber guardar su propio secreto, eso les confiere a estas personas un aire de misterio. ¿Y qué tipo de secreto guardan? Guardan un secreto que potencia y expande su interior, su alma y que es algo extravagante, es decir, cuanto más extravagante sea su secreto, mejor, porque más seguridad y confianza les confiere. Como no podía ser de otra forma, la seguridad y confianza la irradian desde dentro, hacia el exterior. Las personas misteriosas no buscan el misterio, simplemente lo desprenden por su habilidad de guardar sus propios secretos y seguir adelante. 16. Creativo. Pueden ser bastante inteligentes para resolver ciertos problemas. Hay tantas personas que no pueden entender la mentalidad de este misterioso, que puede ser muy creativo al hacer algo que las personas a su alrededor se sorprenden de este creativo. Y por último. 17. Extraño. Sí, las personas misteriosas ciertamente tendrán una acción extraña. Parecen libres de lazos sociales que se hacen parecer más libres y flexibles. Sus actitudes y comportamientos a veces esquivos son lo que se le llama a una persona extraña. 17.мос